...al EQ911, imágenes de la calle 9 de Octubre, precisamente donde tenemos el momento en que hubo el temblor registrado a las 5 y 18 de la mañana aproximadamente, ahí está, precisamente tenemos en la segunda zona militar, esto es en la avenida 9 de Octubre, señoras y señores, 5 y 18, y ahí podemos observar precisamente cuando se registra el temblor, el fuerte, temblor, el fuerte movimiento que soportó la ciudad de Cualaquil, ahí podemos observar como se están moviendo las plantas, los árboles que están por ahí cerca, las palmaritas, y además a las 5 y 18, en este momento en la avenida tenemos las imágenes del EQ911 que nos proporciona el momento justo, ahí está, mire usted, ahí está, 5 y 18 con 46 segundos, donde se registra el movimiento telúrico en la ciudad de Guayaquil, en la segunda zona militar, o cerca de la segunda zona militar, en la avenida 9 de Octubre, veamos otra vez, ahí está, podemos observar, sigue, a propósito, fue largo, algunos segundos que, varios segundos indudablemente que para nosotros fueron una eternidad, de ahí la gente comienza a salir sin camiseta, por ahí uno en pijama, mire usted, uno en toallas se va, mire usted, ahí sale uno en toallas, es que no era para menos, pues en el momento sale despavorido precisamente para alejarse un poco de las edificaciones a propósito de este temblor, ahí podemos observar, mire usted, 5 y 18 con 46 segundos, empieza, y hay un movimiento bastante, bastante fuerte, y sigue, esto sucedía a las 5 y 18 de la mañana, mire, en Guayaquil, avenida 9 de Octubre, en la segunda zona militar, imágenes donde se, en ese momento, se movía la tierra, y el susto de todas las personas que residen muy cerca de ahí, que están cerca de edificios, salen a las calles precisamente para resguardarse, para precautelar su integridad. Muchísimas gracias al ECO 911 por estas imágenes que nos dio precisamente en el momento justo del temblor de las 5 y 18 de la mañana.